Bueno a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, parece ser que se confirma Call of Duty Black Ops de Clasifiel Joder, de Clasifiel para Playstation Vita, ¿vale? Será un exclusivo para Playstation Vita, un Call of Duty exclusivo Veremos a ver si tiene relación con el nuevo Call of Duty Black Ops 2 o no tiene relación Veremos a ver que lo que pasa es el diferente, si es el mismo, pero por ahora ahí queda el título Call of Duty Black Ops de Clasifiel Y veremos a ver si es igual o no, por ahora no se ha dicho nada, se acaba de anunciar ahora mismo la conferencia A las 3 y 30 y algo que llevamos, esperemos a ver si dice algo más Pero bueno, por ahora pues se anuncia ese título, cuando salgan matados pues ya lo diré Pero bueno, es que Call of Duty para Playstation Vita y saldrá a finales de este año Bueno, nada más, esto ha sido todo y nos vemos en el resumen del E3 de Sony Y bueno, por ahora esa noticia es bastante importante y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima charla